Esta receta de guiso de carne es muy fácil de preparar. Lo primero que hicimos fue hacer nuestro puré, pusimos 4 papas de sancochar, luego las aplastamos, echamos un chorrito de leche y un poco de sal, y cuando estaba con esta textura estaba listo. También llevamos alpimentado nuestra carne picada, y ahora la vamos a llevar a freír. Recuerden que no deben mover la carne hasta que tenga una costra, y luego por último pueden hacer este movimiento para que toda la carne esté bien cocida. Reservamos la carne y en el mismo sate vamos a colocar un poco de aceite, una cebolla picada, dejamos que se cocine por un par de minutos, luego vamos a añadir una cucharadita de ajo molido, un poco de sal, mezclamos nuevamente los ingredientes, y ahora vamos a añadir nuestra abeljita y zanahoria sancochada. Añadimos 2 cucharadas de salsa de tomate, mezclamos bien, y volvemos a colocar nuestra carne. Mezclamos todos los ingredientes, y ahora vamos a añadir un chorro de agua, si ustedes tienen a la mano vino también pueden añadirlo. Dejamos cocinar por unos 5 a 10 minutos, y listo nuestro almuerzo. Esta receta como les digo es muy fácil de preparar, y sobre todo deliciosa. Aprovecho cómplices. ¡Suscríbete al canal!